Hola amigos de móvil Apple, bienvenidos una vez más a mi canal. Para el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual les voy a enseñar cómo compartir la pantalla de su iPhone en una videollamada mediante SharePlay, la nueva opción que está disponible en los dispositivos de Apple con iOS 15.1 en adelante. Vamos a ver cómo lo podemos hacer en el siguiente vídeo a continuación. Para hacer SharePlay debemos hacer una llamada por FaceTime, vamos a hacer una llamada y vamos aquí a apagar los micrófonos para que no haya problemas con el sonido. Vemos que podemos compartir la pantalla y hacer lo que es SharePlay. Vamos aquí a compartir pantalla en el lado derecho y le damos compartir pantalla. Nos sale un conteo. Inmediatamente en el otro iPhone se verá la pantalla de mi iPhone. Aquí pueden ver en la parte superior está reflejado el otro iPhone. Vamos aquí a ponerlo más grande, presionar sobre este y de esta manera ya tenemos las dos pantallas. Ya es simplemente compartir el contenido que queramos, una foto o podemos compartir música. Si tienen lo que es ambos, ambos deben de tener suscripción a Apple Music. De lo contrario, no podrán compartir contenido. Igualmente para el Apple TV también se requiere que ambos estén suscritos al servicio para poder hacerlo. De lo contrario, no dejará hacerlo. Podemos compartirnos, vamos a ver aquí YouTube, vamos a compartir YouTube y vamos a poner este video. ¿Ven cómo se comparte la información del video de YouTube sin ningún inconveniente? Obviamente no escuchan el sonido porque por derecho de autor, pues YouTube no me lo permite. Pero así es como pueden compartir contenido. Igualmente, si en el otro iPhone quieren compartir contenido, pues simplemente aquí dejan de compartir en el primero y vamos al segundo. Y compartimos pantalla. Y ya la pantalla se verá reflejada en el otro iPhone. Aquí ven, en la parte inferior, si presiono sobre esta, ya verán lo que estoy mostrando en este iPhone. Si vamos aquí a ver, aquí ven el contenido. Y es así de fácil, amigos, compartir la información o compartir pantalla, mejor dicho, por CheckPlay. Mediante FaceTime. Esto es muy útil para las personas que, por cuestiones laborales o de estudio, pues necesitan hacer una videollamada y compartir determinada información. O simplemente, no sé, entre amigos quieren compartir algo, pues lo pueden hacer. Bueno amigos, eso es todo. Espero les haya gustado este video tutorial. Y los invito a que compartan el video en sus diferentes redes sociales. Y se suscriban a mi canal. Igualmente, a que me regalen un like. Hasta luego y hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!